Y en cuanto a la perimetría, pues es una técnica de examen, de diagnóstico que nos va a ayudar a reconocer si hay algún tipo de alteración en el campo visual. Entonces, dependiendo de la localización en el campo visual, vamos a tener diferentes alteraciones y para entender esto mejor, pues vamos a dividirlo en las perimetrías de campo visual manual y las automatizadas manual. Vamos a hacer referencia más que todo a Goldman y en las automatizadas Henson, Octopus y Humphrey. Entonces, para poder entender esto mejor, pues Takir propuso el concepto de una isla de visión rodeada por un mar de oscuridad, donde hablaban que la fobia es como el pico de esta isla, donde vamos a, si nos paramos en este punto, pues vamos a tener una visión mucho más sensible, vamos a tener mucho mejor, pero si nos paramos desde el punto de como un altibajo que haya en la isla, que es ese que está diseñado, pues no vamos a tener tanta visual y vamos a tener un punto de como un punto ciego que va a ser donde está el nervio óptico y pues ese es como ese bache como tal en la isla. ¿Listo? Tener en cuenta eso en cuanto al campo visual, a la isla, si lo vemos de arriba hacia abajo, pero también podemos ver diferentes, diferentes, esto en cuanto digamos a elevación, también lo vamos a ver según la profundidad y todo eso. Entonces, de aquí importante tener claro que la fobia es donde mayor sensibilidad vamos a tener y el punto óptico va a ser como un punto ciego. Y esto lo vamos a poder ver como desde arriba y es esta imagen que vemos aquí, y esta imagen que vemos acá, entonces donde obviamente pues si digamos estaría acá la fobia, vamos a tener un mejor punto y vamos a, acá siempre vamos a tener mejor como campo visual que en el nervio óptico. ¿Listo? El campo visual va a variar dependiendo del lugar en el que nos encontremos, entonces si es nasal, entonces vamos a tener 60 grados, temporal, pues vamos a tener un poco más de grado de campo visual, inferior va a ser muy parecido al nasal, pero mayor, y el superior va a ser igual al nasal. Listo. Entonces, ya teniendo esto claro, pues debemos tener en cuenta que el campo visual manual fue, es el que utiliza, pues la perimetría va a utilizar estímulos que se mueven a través de una superficie de fondo, y esto avanzó realmente en la década más o menos de 1930 cuando Goldman desarrolla la perimetría cinética estandarizada y desarrolla un dispositivo que permite que se controle la intensidad de luz del fondo de los, y tanto del fondo como de los estímulos. Entonces, se desarrolla este equipo que en esta parte de acá es donde vamos a encontrar, el paciente va a poner como su cabeza, acá pues está la parte del mentón, y el examinador va a empezar a enviar los estímulos a medida que se va moviendo esto, y va a irse dibujando o se va a ir interpretando de esta forma. Entonces, va a empezar a enviar una señal de luz, y esta señal de luz el paciente va a tener, se va a evaluar si tiene algún tipo de respuesta al estímulo o no, y dependiendo de eso se va a ir graficando. Entonces, ¿qué pasa con este campo visual manual? No es tan útil cuando se requieren resultados cuantificables, ya que es muy dependiente de la experiencia y de la formación de quien realiza este examen, y digamos que es muy relativo, muy subjetivo, porque lo que para algunos examinadores puede que sea normal, para otros no. Entonces, digamos que este es, aunque todavía se usa, no es que se utilice para cuando se necesita algo cuantificable, y se está utilizando más el automatizado para esto, ¿listo? Igualmente aún se usa en algunos centros para el diagnóstico y el tratamiento del glaucoma. Entonces, esto es lo que se va a ir dibujando, como podemos ver. Entonces, a medida, esta es la isla de la que les hablaba, entonces, a medida de que se va identificando en qué lugares, si se alcanza a responder a este estímulo, se va a ir dibujando esta parte de acá. Entonces, como podemos ver acá, pues, esta última imagen es un ejemplo de cómo, donde la curva derecha, que después está acá, la parte nasal, pues, tiene menor campo visual, y la parte pintadita de morado, esta de acá que está señalada, son los escotomas que se verían en un paciente con glaucoma, que lo vamos a ver igual más adelante, pero eso significa que aquí, en este punto, fue necesario mayor intensidad para que el paciente pudiera ver el estímulo. Entonces, ya vimos en cuanto a la parte de la topografía de la isla. Otra cosa que vamos a ver también es el grosor de la isla. Entonces, ya va a ser esta parte de acá, que vamos a, ¿cómo lo vamos a evaluar? En una cuadrícula que va a tener puntos, y ya está prescrita, y esta va a ir coloreando, dependiendo de qué tan alta es el área. Entonces, dependiendo de esto, y, pues, esto ya lo, se va a poder hacer también mediante, esto también se va a ver en Humphrey y en Octopus, que lo vamos a ver ahorita. Y, en este caso, ya vamos a poder evaluar con una perimetría de un umbral estático, y vamos a determinar una intensidad de luz que se ve el 50% del tiempo. Entonces, la mitad del tiempo, ¿listo? Este se va, esta intensidad de luz se va a medir en decibeles, y esta luz se va a presentar más o menos durante 0.5 segundos o menos. La presentación de los estímulos es que puede ser más prolongada, estos 0.5 segundos, se puede hacer que el paciente se invalide en los resultados porque, pues, el paciente ya va a tener más tiempo para ver el estímulo o puede hacer como que altere los resultados como tal. Entonces, la pérdida glaucomatosa como tal se va a detectar y se va a manejar de una manera mucho más confiable en la perimetría automatizada comparada con la de Goldmat, que sería la que vimos ahorita. Entonces, tener en cuenta que los ejemplos de perimetría estática automatizada va a ser los estímulos presentados al sujeto y en estos no se van a mover, como veíamos en el otro, que el examinador iba moviendo el estímulo. Aquí el estímulo de luz va a ser presentado por debajo del umbral y si se presenta por debajo del umbral, pues no va a ser detectado por el sujeto. Mientras que si el estímulo está por encima de este umbral, obviamente va a ser detectado por el sujeto o por el paciente que está siendo examinado. Y este umbral de sensibilidad se va a representar también en decibeles, teniendo en cuenta que cero, por ejemplo, sería un estímulo más brillante en el perímetro y, por ejemplo, 30 serían los valores normales. Entonces, tener en cuenta que la prueba automatizada es el estándar clínico moderno para poder medir todos los defectos glaucomatosos del campo visual y es principalmente independiente del operador y proporciona datos numéricos medibles que se pueden relacionar clínicamente con el umbral que se midió y el campo visual, a diferencia de la de Goldman. Esta se puede ir en diferentes estrategias, entonces si es de supraumbral, que se utilizan generalmente para detectar el glaucoma, la de umbral estática automatizada, que este es un examen que elimina la variabilidad del perimetrista, pero algo, digamos, que no es tan bueno es que en este caso, aunque se elimina la parte subjetiva del examinador, no se puede eliminar la parte de la variabilidad del paciente. Entonces, se dice que muchas veces la primera vez que les hacen un examen de eso no es 100% confiable porque el paciente va a requerir de cierto entrenamiento para entender bien cómo el examen, quedarse quieto, que no haya, que soporten, digamos, los estímulos de luz. Entonces, muchas veces, el primer examen va a tener cierto sesgo porque el paciente, por lo que es tan subjetivo también del paciente. Entonces, ahorita les mencionaba que hay de diferentes tipos de umbral, entonces, tener en cuenta que el umbral superior pues nos va a ayudar a evaluar si hay presencia o ausencia de escotomas y una ventaja es que no dura tanto tiempo. El del umbral completo nos va a ser un poco más específico porque no nos va a mencionar únicamente si hay o no escotomas, sino que además de la presencia nos va a ayudar a evaluar si hay la profundidad de estos escotomas y el problema de estos es que las pruebas pueden ser un poco más prolongadas. Entonces, se van a demorar mucho más los pacientes en hacérselo, entonces no es tan cómodo para ellos y no siempre se puede realizar por eso. Entonces, tener en cuenta que el del umbral superior puede ser una alternativa en los casos que los pacientes de pronto se les hizo un umbral completo y ya al final de la prueba estaban cansados, no lograron hacerlo. Entonces, tener en cuenta eso. Otra cosa que hay que tener presente es que muchas veces uno dice como ah no, el paciente de 90 años es el que no va a soportarlo, entonces de una vez lo va a ser un umbral superior, no necesariamente. Muchas veces no depende tanto de la edad sino como del paciente y como de la disposición que tengan y la capacidad de poder controlar esto. Entonces, tener en cuenta que siempre es mejor como intentar con el umbral completo teniendo en cuenta que la primera prueba puede que no sea tan confiable. y tener en cuenta que el perímetro de Henson es un ejemplo de instrumentos de su umbral y entonces pues como vemos en esta imagen, entonces esto es de Humphrey, lo que vamos a ver es que pues aquí en esta parte del X entonces vamos a ver cuántos estímulos se presentaron, entonces cuántos como disparos de luz por decirlo así y acá la intensidad de estos. Entonces, dependiendo de si lo vio o no el paciente se va a graficar de esta manera, entonces el primer estímulo por ejemplo fue muy, acá dice que fue muy brillante y este lo alcanzó a ver y a medida de que le fue bajando la intensidad siguió viéndolo, pero ya aquí cuando estaba muy alto aunque fue el tercer estímulo ya no lo alcanzó a ver y luego lo volvió a ver a medida que subió los estímulos. Entonces, en este punto que es más o menos 2 decibeles ya no lo alcanzó a ver el paciente, entonces tenerlo, así es como se interpretaría esta parte de aquí. Entonces, en cuanto a estos vamos a tener pues el CITA, el CITA-FAST y el STERMAN. El CITA va a ser un mapa fisiológico que nos va a ayudar a evaluar, a mirar la relación esperada entre la sensibilidad de los puntos del campo que se ajusta a la secuencia de la prueba y esta va a durar más o menos 7 minutos por ojo y este está diseñado específicamente para glaucoma y esto es importante que no se debe hacer un intercambio con las pruebas de umbral completo para seguimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si no deberíamos hacer CITA y luego otro tipo de examen porque no vamos a tener poder tener un seguimiento y una progresión de la enfermedad como tal entonces tratar de siempre evaluarlo con el mismo dispositivo con el mismo con la misma tipo de prueba de campo visual. ¿Listo? El CITA-FAST pues es muy parecido al CITA este va a ser obviamente pues más rápido este utiliza tamaños de paso mucho más grandes para la presentación del estímulo este se usa más que todo para diagnóstico pero no es útil para seguimiento y el de Sterman pues es una prueba ya binocular que va a evaluar el componente de campos visuales en cuanto a su amplitud para poder conducir y es una prueba de supraumbral que en los pacientes que se va a hacer en los pacientes que tienen pues ambos ojos abiertos y está disponible en las pruebas de campimetría automatizada. ¿Listo? Entonces hay diferentes patrones de pérdida de campo visual en el glaucoma entonces no hay un modelo simple para el campo visual entonces vamos aunque sí hay ciertos que son típicos no hay una sola característica entonces esto va a depender de la disposición de las fibras nerviosas de la retina a medida que se van a congregar en el disco óptico y debemos tener en cuenta que las fibras de la retina en su región temporal son las que son más susceptibles a daño y por eso van a ser las que generalmente se van a ver que tienen mayor cantidad de efectos en los pacientes con glaucoma entonces se va a ver más que todo en el hemicampo superior tener en cuenta también que hay varias cuadrículas especiales que están disponibles para la campeometría automatizada para poder detectar estos patrones de pérdida ¿listo? entonces aquí vamos a tener un ejemplo en la primera imagen en esta de acá vamos a ver cómo pues se ubican los puntos de prueba del campo visual en ciertos dispositivos como sería Humphrey y ya aquí vamos a empezar a ver ciertos tipos de efectos entonces aquí vamos a tener estos punticos que vemos acá van a ser defectos que se encuentran en el área para central ya en estos pues van a ser defectos aislados que se combinan y van a generar pues obviamente un defecto mucho más grande este va a ser pues un defecto arqueado que se forma y empeora y finalmente va a abrir va a ser que hacia la periferia esté el defecto o defectos ya como en la etapa final que pueden ser centrales periféricos lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento entonces debemos tener en cuenta que este tipo de exámenes va a tener variabilidad en su medición que quiere decir esto que las pruebas del campo visual se van a examinar dependiendo van a depender de diferentes cosas entonces van a ser subjetivos por lo mismo que hablábamos del paciente del examinador incluso a veces de la interpretación del mismo y va a ser variable porque dentro de un solo examen pues va a estar influenciado por diferentes factores bien sea fisiológicos como la magnitud de la sensibilidad visual como tal o si de pronto la fatiga entonces en los exámenes que duren mucho tiempo pues tiende a aumentar la variabilidad en la respuesta dependiendo de la duración del examen hay otros factores también como el error de refracción si tienen ciertos artefactos en el cristalino si de pronto tienen alguna patología como catarata el tamaño de la pupila incluso si de pronto tienen párpados caídos pues obviamente esto va a generar una disminución del campo visual y nos va a hacer que el examen sea un poco variable también pues obviamente como era de esperar pues estos exámenes pueden tener ciertos fluctuaciones a corto plazo y esto va a variar según la respuesta del sujeto entonces si de pronto el sujeto ese día estaba distraído no estaba prestando atención puede dar falsos negativos o también todo lo contrario que pueden generar también pueden haber falsos positivos entonces tener en cuenta que general pues con un solo examen no vamos a poder como tal diagnosticar no solamente diagnosticar sino que el seguimiento pues puede ser muy variable y teniendo varios exámenes vamos a poder saber realmente la evolución del paciente entonces ¿cómo vamos a interpretar los resultados de estos campos visuales? entonces debemos tener en cuenta que pues vamos a tener una cuadrícula de números que es donde se presentan como tal los umbrales medidos en todas las ubicaciones de la prueba y se muestra típicamente como una cuadrícula de valores la escala de grises esta de acá pues proporciona una imagen que se interpreta un poco más fácil va a ser básicamente la parte numérica transcrita a una escala de grises donde dependiendo de la intensidad o del color del gris pues vamos a ver diferentes cosas vamos a tener las pruebas de supraumbral también si se vio el estímulo y la cuantificación según las categorías entonces que en cuanto a sus categorías o esta clasificación entonces vamos a evaluar si es un análisis de campo único la análisis de fiabilidad de la respuesta del paciente y los resultados del campo visual o la progresión que haya tenido el paciente entonces acá pues un poquito más grande para que lo damos más claro entonces está la parte numérica que entonces habla de los decibeles de atenuación que es lo que significa esos números la escala de grises donde está esta misma información numérica pero ya en colores como les decía ahorita pero entonces tenemos que tener en cuenta que donde que si uno no ve ningún tipo de de gris o negro es porque está normal entonces esta parte pues ya no va a estar alterada y la progresión que es esta de acá entonces dependiendo de cómo va progresando si cada vez requiere más o menos decibeles podemos evaluarlo y pues la corrección para opacidad de medios esto hace referencia a los pacientes por ejemplo que tienen catarata entonces por ejemplo si tiene una desviación total deprimida es como acá de la izquierda muy probablemente o ya está en una fase muy avanzada o tenemos que pensar en otra cosa diferente del glaucoma por ejemplo una catarata entonces en la perimetría automatizada lo que esto nos va a ayudar es a corregir la opacidad de medios y selecciona el punto más sensible que nos establece como el borde cero y este entonces por ejemplo acá este que es el centro que se supone que debería estar como más normal aquí dice que es menos 6 entonces lo que hace la perimetría como tal es corregirlo y en vez de menos 6 se pone 0 y ya se va a ver que obviamente la pérdida no va a ser tan grande como inicialmente sino que con esta de pronto esta misma disminución que tenía era secundaria algo más como una catarata listo entonces te voy a interrumpir un momentito para hacer una una anotación y es al principio a mí me costó un poquito de trabajo entender bien como era eso pero entonces voy a ver si de pronto aquí les puedo hacer un dibujito ustedes se acuerdan como es que uno hacía un dibujito aquí en Zoom en ver opciones arriba entonces debe ser que lo tiene deshabilitado vale si lo puedes activar para hacerles aquí un dibujito un momentito si ya como es como te habilita dale yo creo que ahí abajo donde dice seguridad y mira alguna parte como si dice como permitir que los participantes hagan dibujos o anotaciones o algo así a ver permitir que se cambie el nombre espérate voy creo que voy a hacerte ya ya puedes te hice confitrión no sé si es que no me aparecía para mirar no tampoco a ver cómo les digo porque en seguridad aparece compartir pantalla chat permitir que se cambie el nombre el micrófono iniciar video bueno ahí lo que les quería explicar es básicamente la diferencia entre esas dos hagan de cuenta que es como vamos a hacer un ejemplo como para que lo entiendan fácil es digamos que a todos ustedes les hicieron un examen de oftalmología y les fue mal a todos yo soy el profesor si les fue mal a todos está la posibilidad de que yo haga curva si han escuchado ese término entonces en la curva digamos que bajo como ese umbral para que ustedes pasen y haciendo curva digo bueno Germán que es súper pilo se sacó dos pero como hicimos curva Germán se sacó cuatro o cinco entonces algo así es lo que lo que termina pasando en en la comparación entre estos dos digamos que si alguien tiene una catarata todo va a salir deprimido como que la calificación que está sacando es malita pero todo el campo visual digamos que William que también es bien pilo se había sacado dos tres y en la curva se sacó cuatro tres digamos y es ver qué tanta diferencia hay entre esos dos puntos una vez se ha hecho la curva entonces digamos que si haciendo la curva Germán sacó cuatro o cinco William sacó cuatro o dos todos sacaron de cuatro para arriba decimos bueno en general ya qué hiciste la puse yo la tenía ok esa es esa es la imagen entonces la la curvita de arriba sería digamos que la como la norma la que un paciente debería tener normalmente la curva de abajo es la que tendría un paciente que podría tener catarata entonces todos los puntos están deprimidos pero en general la como la forma de toda esa curvita es la misma significa que todo el campo visual está deprimido como uniformemente ahí uno dice listo eso es más algo que nos indica catarata si al hacer digamos que esa curva yo me doy cuenta que en el examen todos sacaron de cuatro para arriba excepto la mitad del grupo que sacó dos ocho haciendo ya la curva y digo bueno algo pasó con esto no era que el examen estuviera tenaz para todos sino a estos chinos algo les está pasando algo así es lo que sucede acá entonces si no fuera que toda la curva estuviera un poquito más como deprimida sino que un punto o unos puntos en comparación con los que están en todo el campo visual se encuentran mucho más deprimidos ahí uno dice sí hay algo que está pasando especialmente en ese punto que está mucho más deprimido que el resto del campo visual entonces eso es como lo que se hace comparando abajo en esas en esos cuatro imágenes la de la mitad ¿puedes señalar ¿puedes señalar Paula? sí ¿ahí estás? ajá las dos de abajo entonces ahí esa sería digamos todo el campo deprimido y la de la derecha sería habiendo hecho curva cuáles se están rajando más que serían los que uno dice después de hacer curva algo está pasando con esos con esos puntitos listo dale listo entonces pues teniendo en cuenta esto hay ciertas vamos a encontrar en la parte de abajo sobre todo en la home field en las declaraciones de probabilidad sobre un umbral medido en cada ocasión de la prueba comparado con una base de datos normal entonces dependiendo de la figura o de la forma que tengamos ahí como tal vamos a a encontrar cierta desviación que sería digamos esperada entonces lo que esto se puede ver sobre todo porque hay valores de umbral de sensibilidad que se van a disminuir por ejemplo con la edad y ciertos valores que se van a corregir dependiendo de esto entonces para esto vamos a tener ciertos índices globales que nos van a ayudar a evaluar la pérdida de campo visual bien sea generalizada o focal esperada para digamos la edad y vamos a verlo de la siguiente forma entonces por ejemplo no se alcanza a ver muy bien pero por ejemplo acá el símbolo negro va a indicar una desviación que es desde lo normal digamos es de un 0.5 en los sujetos normales y por tanto entonces acá si ya es una desviación de 0.5 ya se considera sospechoso que sería el negro y sería lo que está alterado pero si la desviación no alcanza a dar eso dependiendo del símbolo digamos que aparece ahí por ejemplo el de menor al 5% son cuatro punticos así y dependiendo de eso pues se va a interpretar entonces eso es lo que aparece acá que de pronto uno a veces solamente ve formas y no entiende realmente qué significa es eso es que ya por ejemplo el negro es que es una desviación demasiado grande para lo normal en una población teniendo en cuenta pues toda la parte de los índices globales la edad aquí hay que tener en cuenta que algunas veces se cometen errores porque uno cuando realiza el examen tiene que ingresar ciertos datos del paciente por ejemplo la fecha de nacimiento entonces obviamente si ponemos más la edad las desviaciones puede que nos queden mal y el resultado nos va a quedar mal teniendo en cuenta si le pusimos más edad o menos edad y se pueden pasar por alto ciertas cosas entonces siempre verificar toda esa parte de los datos que aparecen acá entonces tener en cuenta que el análisis de campo único va a comparar un campo visual con los resultados de una población normal mediante comparaciones intraoculares ¿listo? entonces vamos a tener acá esta gráfica que es como tal nos va a mostrar la prueba del hemicampo de glaucoma y nos va a dividir el ojo en cinco sectores anatómicos entonces el rojo que va a ser pues la parte del campo visual superior y pues en la prueba de Humphrey lo que va a hacer es que va a seleccionar de acuerdo con la disposición de las fibras nerviosas de la retina como debería estar el patrón en esa parte superior la parte y esto pues en cada sector por ejemplo el verde pues ya va a ser la parte de la diferencia con el sector y el azulito pues ya va a ser el hemicampo inferior y dependiendo si hay diferencias significativas entre los sectores entonces pues se va a decir que está fuera de los límites normales y ahí es donde vamos a decir que hay cierta alteración si por ejemplo este está diferente a este o este a este pues ya vamos a ver tener cierta alteración listo entonces tener en cuenta que pues para uno de estos que les mencionaba y de los que más se utiliza es el perímetro de ópticos que nos va a ayudar pues va a evaluar los índices principales y y la medida correspondiente para el medida de Humphrey se van a describir en este equipo con más detalle entonces nos va a ayudar a evaluar la desviación media que es simplemente pues la desviación media del campo en cuanto a la comparación con la referencia normal que ya se ha corregido por la edad que era lo que les mencionaba ahorita también vamos a nos va a permitir ver si hay una desviación estándar del patrón que es la desviación estándar de las diferencias entre los umbrales que ya medimos y los valores de referencia normales que vimos ahorita según las ubicaciones en las pruebas individuales tener en cuenta que este se diseñó para detectar la pérdida de campo que es asimétrica sobre el meridiano horizontal que es una característica de pérdida glaucomatosa listo en cuanto a la evaluación de la progresión entonces para esto debemos pues traje este ejemplo de diferentes fechas entonces este por ejemplo es febrero mayo febrero marzo mayo julio agosto noviembre y es por eso que les decía que pues es preferible siempre usar el mismo tipo de examen porque nos va a pedir compararlo de una manera más fiable y no todos se sirven para seguimiento entonces acá vemos que el paciente inició con algo poco más pequeño hasta llegar a una fase mucho más avanzada que sería la última que ya pues vemos casi que un defecto en todo el hemicampo superior entonces tener en cuenta que esto aunque tenemos las herramientas para poder evaluar esto en realidad la progresión es algo subjetivo y depende del juicio clínico y de la experiencia para analizar y entender los gráficos del campo visual del examinador y de pronto y pues obviamente tener el acceso a todos los exámenes para poder evaluar de manera correcta la la progresión como tal entonces es esta parte entonces inicialmente pues tenemos un paciente que está normal y a medida que vamos haciéndole más exámenes vamos a evaluar si está su visión normal o si va empeorando entonces esto va a depender pues de los resultados de la prueba si está progresando o no o si progresa y se va a ubicar aquí ya como tal por debajo de la curva entonces ya vamos a hablar ahora de la perimetría de función específica entonces lo que hablamos ahorita van a ver análisis de campo único y acá vamos a hablar de los defectos irreversibles del campo visual que es una debemos tener en cuenta que los campos irreversibles del campo visual son la última característica común del daño en el glaucoma de las células ganglionares de la retina y durante muchos años la evaluación funcional como tal de estas células ganglionares de la retina se basó mediante únicamente la perimetría automatizada estándar que es el SAP listo esta es conocida también como perimetría blanco sobre blanco porque pues utiliza la escala de grises como vemos ahorita y aunque este es el que se realiza con mayor frecuencia en glaucoma los estudios histológicos y clínicos han mostrado que muchos de los casos cuando se detectan estos cambios en esta prueba acromática estándar automática pues ya están un poco más evolucionados entonces esto pues sugiere que el SAP es relativamente insensible al daño temprano del glaucoma y eso ha hecho que se hagan cierto tipo de pruebas y se ha encontrado que hay varios factores que pueden estar relacionados con la insensibilidad del SAP para el daño temprano entre esos está pues la variabilidad de la prueba que ya mencionamos previamente la redundancia del sistema visual humano mientras que la detección de la luz puede ser percibida por casi todos las células ganglionares y las características más específicas como la sensibilidad de contraste la percepción de movimiento la visión del color y todo este tipo de cosas puede hacer que de pronto nos ayude a identificar el glaucoma de una forma más temprana entonces para poder entender su mejor traje esto para recordar un poco la parte del sistema visual humano esto ya lo hemos revisado cuando vimos la parte de anatomía y fisiología al inicio de las revisiones sin embargo pues recordar que después de llegar a la retina la luz va a ser detectada por fotorreceptores pues los conos y los bastones y estos van a transmitir ciertas señales eléctricas a las células bipolares las células bipolares se van a conectar a las ganglionares y las células bipolares se van a conectar a las células ganglionares y lo que van a hacer ellas es enviarlas en señales eléctricas a los centros cerebrales asociados a la visión entonces tener en cuenta que las acciones de las células ganglionares de la retina se van a proyectar a través del nervio óptico y las vías visuales y así se van a generar ciertas conexiones sinápticas con las neuronas en el núcleo geniculado lateral dorsal del tala entonces debemos tener en cuenta que la retina tiene diferentes fotorreceptores como los de cono que pues como ya habíamos visto si no estoy mal en la revisión que hizo vale pues van a ser los de onda corta los verdes van a ser de onda media y los rojos van a ser de onda larga listo entonces pues la proporción de los estímulos de los tres tipos de diferentes conos va a ser determinada a la longitud y dependiendo de eso pues nos va vamos a tener la noción de un color específico entonces pues tenemos células ganglionares de la retina se clasifican principalmente en su proyección al geniculado al núcleo geniculado entonces las células M que son las que responden a la luz de banda ancha de diferentes longitudes de onda las P que transmiten información de color rojo y verde y también la forma y las células K que median prácticamente solamente la luz azul y amarilla entonces todo esto para entender que hay ciertas pruebas perimétricas de función específica entonces que es lo que van a hacer estas pruebas van a intentar aislar las subpoblaciones de las células ganglionares mediante la evaluación de una función visual específica de forma característica y cuando un solo sistema se aísla mediante las pruebas perimétricas se está probando más o menos como que cada células al mismo tiempo pero cada una por sus características que ya vimos ahorita entonces va a haber menos redundancia en la cobertura determinada en la ubicación de la retina y vamos a tener menos superposición en cuanto a las respuestas que puedan digamos cubrir o enmascarar las pérdidas de las células ganglionares que hayamos tenido entonces esto nos va a ayudar a una detección más temprana del daño glaucomatoso y esto se puede realizar mediante distintas pruebas la perimetría con tecnología de aplicación de frecuencia la perimetría automatizada de onda corta que es la que más se usa swap o la perimetría de resolución de paso alto entonces swap que es la de onda corta vamos a ver que es una prueba de campo visual que va a aislar como tal va a aislar como tal la vía sensible de la longitud de onda corta a lo largo de la vía reticulogénico cortical listo y esto nos va a ayudar a que haya una detección más temprana de la pérdida funcional lo cual no era posible con el SAP que mencionábamos previamente y pues es una prueba específicamente que va a hablar un solo tipo de célula ganglionar y así no va a haber tanta redundancia entonces vamos a tener que el sistema de color sensible a la longitud de onda corta se origina al nivel del receptor de la retina con los conos de longitud de onda corta que van a ser pues los azules ¿listo? como ya lo habíamos mencionado acá estos conos van a enviar las proyecciones a las células bipolares de cono azul que luego se van a proyectar en células pequeñas ganglionares retinianas bistratificadas y posteriormente pues estas se van a proyectar hacia las capas intralaminares del núcleo geniculado lateral y estos son los que se van a encargar como tal de codificar y transmitir la información con la la parte de los colores azul y amarilla y es por eso que el swap no va a evaluar como tal blanco y negro sino que va a evaluar los en colores azul y amarillo y azul va donde azul activa y el amarillo suprime el sistema teniendo en cuenta pues ya este mecanismo entonces pues el modo de acción va a ser generalmente se desarrolló como tal a partir de unas modificaciones que se hicieron en el SAP y este examen se puede hacer en Humphrey o en el Octopus también y pues lo diferente es lo que hemos estado mencionando previamente que es el estímulo de la luz azul de banda estrecha o banda corta y la iluminación de fondo amarilla que va a ser como lo que nos va a suprimir entonces aquí está la diferencia entre el tamaño del estímulo los colores entonces en el SAP pues el estímulo como habíamos hablado va a ser blanco mientras que en el SAP va a ser azul y el fondo va a ser pues aquí también blanco y aquí va a ser amarillo la intensidad pues va a ser diferente el tiempo sí básicamente es el mismo entonces en cuanto a eso digamos que no tendría mayor diferencia y en cuanto a su interpretación pues debe ser sigue los mismos principios que ya habíamos visto ahorita de la perimetría acromática convencional y acá tener en cuenta que también las opacidades del cristalino pueden tener ciertos resultados y pueden generar la misma pérdida difusa de sensibilidad que habíamos mencionado previamente entonces este examen pues va a tener ciertas fortalezas y limitaciones donde pues nos fortaleza como ya lo hemos venido mencionando nos va a ayudar con una detección temporal nos va a ayudar a evaluar también la función visual en personas con sospecha de glaucoma que aún no tienen diagnosticada entonces aunque el daño sea muy pequeño tal vez no lo veamos en el SAP pero ya en SWAP lo vamos a ver y lo único es que en pacientes que ya tengan glaucoma y que ya tengan una pérdida del campo visual pues el defecto se va a ver mucho más grande y mucho más profundo en este que en SAP entonces acá está el ejemplo que acá se ve básicamente normal solamente se ven estas alteraciones y ya en SWAP vamos a empezar a ver estas otras alteraciones que digamos que serían tempranas alteraciones tempranas en esta parte del campo visual que no nos permite ver en la parte del SAP entonces este es muy útil sobre todo en los pacientes que tengamos sospecha de inicio que realmente digamos que de pronto tengan la historia familiar que tengan ciertas características pero que de pronto un SAP no salga normal sin embargo nosotros continuamos con la sospecha o ya ese paciente que entra nosotros creemos que sí muy probablemente sea un glaucoma pero hasta ahora está empezando pues el swap es mejor alternativa porque nos va a permitir ver los cambios de manera más temprana en cuanto a la detección del daño progresivo pues va a detectar la progresión de uno a tres años antes en comparación con el SAP entonces vamos a poder diagnosticar incluso hasta tres años antes el glaucoma teniendo en cuenta esta prueba y pues va a tener una mayor sensibilidad para el daño funcional y progresivo en cuanto a la apariencia del nervio óptico con el tiempo limitaciones entonces su duración es un 15% más larga que el SAP les toma aproximadamente de 10 a 15 minutos por ojo entonces pues esto también nos va a dar cierta variabilidad como por ejemplo la fatiga y ese tipo de cosas entonces debemos tenerlo en cuenta para el momento de evaluar al paciente también vamos a tener pues variabilidad a corto y a largo plazo entonces pues esto se va a referir a la variación que hay como tal entre prueba y prueba que se vuelve a hacer en ausencia de cambios patológicos entonces se ha demostrado que por ejemplo si hay cierta variabilidad a corto plazo o fluctuación a corto plazo del SAP mucho más grande entre mucho más alta que en el SAP porque de pronto no les vamos a hacer seguimiento tan seguido para la variabilidad a largo plazo pues debemos tener en cuenta que los estudios con los pacientes que están normales y con un glaucoma estable se ha mostrado que su app tiene una variabilidad mucho más alta en su app que en SAP en cuanto a su confirmación es que muchas veces pueden requerir exámenes adicionales pues aquí la parte del cristalino lo mismo que habíamos mencionado que el envejecimiento como tal va a actuar como un filtro azul y puede que presente hasta un 63% de variabilidad entonces este es muy útil en pacientes jóvenes que no tienen cristalino que hasta ahora están empezando con el glaucoma pues ya en un paciente anciano que de pronto ya sepamos que tiene su su catarata perdón pues se puede utilizar otro tipo de el SAP por ejemplo y sobre todo también para el seguimiento en cuanto al rango del perímetro pues es un rango mucho más bajo de luminiscencia percibida del objeto entonces vamos a tener el CitaSwap que es la perimetría automatizada de onda corta y acá pues vamos a tener una combinación de la perimetría automatizada de onda corta y un algoritmo sueco de umbralización interactiva entonces en este vamos a tener una prueba en el cual cada punto del campo visual va a utilizar una estrategia es como un escalón y va a disminuir poco a poco los valores del brillo hasta que el paciente ya no pueda verlos sin embargo pues una limitación de este es el tiempo entonces aquí lo que podemos ver perdón entonces aquí en la imagen de la izquierda esta de aquí pues vamos a ver que el nervio óptico va a tener cierto adelgazamiento en el borde inferior y que es donde se encuentran las las flechas negras y una morragia aquí como en donde se encuentra la flechita blanca y en este de aquí en el SAP vamos a ver que el examen va a mostrar un grupo de puntos anormales sospechosos en la región nasal superior pero pues todos los índices de prueba están dentro de lo normal ya en el SIPTA en el SAP vamos a ver pues ya que las alteraciones como tal se ven mucho más definidas y van a corresponder a ese daño que aquí ya se veía y en el SAP pues hasta ahora se está empezando a ver entonces ya más específicamente para entender esto mucho mejor les traje unos ejemplos de las alteraciones más comunes que se van a ver en el paciente con glaucoma con las imágenes que ya pues vinimos estábamos viendo a medida de la charla entonces recordar estas imágenes pues es la distribución de los axones desde la periferia y van a confluir en la papila en el trayecto recto nasal superior e inferior desde el arcado hasta el temporal y desde el as hasta el papilomacular entonces tener en cuenta que la pérdida glaucomatosa del campo visual siempre debe respetar el patrón de la capa de las fibras de las células ganglionares de la retina como tal entonces recordar pues siempre identificar cuál es el ojo izquierdo y derecho si no estoy mal eso lo revisamos en una charla también con con Domenico pero bueno entonces acá este sería pues el ojo izquierdo tener en cuenta que sería nasal temporal y según eso pues ya podemos mirar esto que los digamos que los hallazgos más típicos del paciente pues van a ser pueden tener depresión escotomas pérdida del hemicampo cuña temporal o pérdida al final de la capa en los pacientes que tengan pues glaucoma entonces en cuanto a la depresión algunas de estas formas se van a ver mucho más fácil con un perímetro por ejemplo de Goldman o perímetría manual y lo que vamos a ver es que hay una depresión vocal que es donde estarían las flechas y pues esto podría ser puede ser característico de glaucoma ¿listo? la pérdida de campo global no es común es común pero no es específica ¿listo? en cuanto a los escotomas vamos a tener diferentes tipos de escotoma entonces vamos a tener el primero que sería el de Seidel entonces es un hallazgo típico del Goldman y este tiende a tener esta forma y tamaño como en esta imagen que hace referencia como una forma de os y su extensión va a ser superior o inferior al punto cioigo y se dice que está más o menos a 10 grados del punto central de fijación generalmente de 10 hasta 20 grados ya la pared central pues es esta de acá que pues la vamos a encontrar como su nombre lo dice a un lado de la parte central también podemos encontrar el escotoma arcuato o arqueado que sería acá que tiende a extenderse alrededor del punto central el otro que podemos ubicar sería el nasal que se va a ver el defecto del campo visual sobre la línea horizontal entonces sobre el rango del meridiano que sería esta parte de acá todos los alteración en la parte nasal y esto también se puede ver así listo entonces dependiendo del ojo pues lo ubicaríamos y recordando siempre la parte como el trayecto de las fibras y ya por último el último escotoma que podemos pues que es más común es es común pero es mucho menos común que los demás mejor dicho en este generalmente cuando tenemos un escotoma central decía que se puede encontrar en glaucoma pero es mejor poder descartar otras causas antes de poder pensar en que la causa de un escotoma central sea el glaucoma otra cosa que vamos a encontrar pues pues va a ser una pérdida del hemicampo que ya sería esta parte de acá entonces dependiendo de en qué localización vaya a ser la pérdida del hemicampo si sea superior o inferior vamos a ver diferentes manifestaciones clínicas o diferentes cosas que nos va a referir al paciente obviamente acá el paciente ya va a tener una pérdida visual mucho más grande entonces si por ejemplo se pierde el campo inferior pues el paciente va a decir que no de pronto se tropieza el caminar o ese tipo de cosas ya si se pierde el campo visual de la parte de arriba vamos a el paciente va a decir no es que yo yo no me tropiezo yo camino súper bien pero se me dificulta ciertas actividades como leer el computador y ese tipo de cosas en cuanto a la cuña temporal pues esta esfería como de un derecho entonces va a tener un defecto como este que es de acá se ve la cuña como tal temporal pero este es en realidad poco común y ya el último como para terminar podemos ver también una pérdida en final de la etapa y este se puede dar en dos formas entonces en una isla central o una isla periférica entonces dependiendo también la ubicación pues obviamente vemos que está súper reducido el campo visual pero entonces este aunque obviamente va a tener sus alteraciones va a poder digamos no va a poder caminar bien y todo eso pero va a ser otro tipo de cosas porque pues el campo visual la parte central está conservada mientras que en la periférica si ahí tenemos esta pérdida de etapa final ya en la periferia obviamente los síntomas van a ser mucho más severos porque pues para que el paciente logre ver pues va a necesitar como que las cosas están en la periferia entonces vamos a ver que va a tener mucha dificultad para las actividades de la vida diaria y pues este sería un ejemplo de uno central entonces ya vamos a ver pues que realmente la parte de la escala de grises lo que está oscuro es mucho mayor que lo que está en colores claros y está más localizada hacia la región central listo ya eso sería todo no sé si tengan alguna pregunta si quedó claro gracias super bien Paula yo yo tengo una pregunta dale con respecto al a la a la campimetría automatizada de Humphrey que dicen que la más utilizada es la de 32 o la de 24 2 el 30 y el 24 sea que se refieren pero el 2 no entiendo cuando dicen que la rejilla se pone ahorcajadas así así es es difícil difícil de entender espérate a ver si les puedo mostrar tú lo tienes por ahí Paula cuál esa pregunta el dibujito de esa pregunta o no no creo que no ese sí creo que no lo tengo acá en el computador listo espérame un momentico a ver si yo lo tengo aquí en alguna exposición que dice y les muestro puedes dejar de compartir tu pantalla ahí están viendo la diapositiva mira es esto la más usada es una que es 24 2 y el 1 o el 2 que significa digamos que este es el campo visual y ahí están los digamos cada uno de estos son los puntos testeados en el 1 el punto cae justo en la línea vertical que se llama que en la línea horizontal que se llamaría el rafé horizontal y esta quedaría pues como en una línea vertical cierto en lados cuando es ahorcajadas es como que en inglés le dicen como straddling y es como si si como que quedan a los dos lados de un centro como si uno estuviera montando caballo no caen en la línea pues eso estoy viendo exacto entonces siempre que llegan ahorcajadas es eso como que queda a los dos lados de algo más que está en el centro entonces fíjate aquí no caen en la línea y la ventaja de esto es esperense a ver si de pronto acá puedo ya creo que ya podré por aquí entonces las las digamos que el nervio óptico pongámosle que esto es un ojito que tiene acá el nervio óptico y las fibras van a tener esta dirección cierto como las imágenes que nos mostraba paula si si como las esas fibras que van partiendo de esas células ganglionares y que terminan yendo por el nervio óptico digamos que al final todas terminan coincidiendo aquí en la mitad si hay un punto que el paciente no vea pongámoslo digamos de color azul que esté justo aquí en esta mitad va a ser muy difícil saber si corresponde a una fibra superior o a una fibra inferior entonces por eso se prefieren las las imágenes las las campos visuales que son pues que terminan en dos porque ahí el punto que mides ya es arriba o abajo entonces tú ya sabes si se equivocó en este ah pues es una de las fibras de esas de la parte superior si se equivocó en este es una de las fibras de la parte inferior digamos que esa es la diferencia entre el uno y el dos listo listo gracias Jaime entonces se usa esa ¿cierto? la 24-2 2 ajá 24 es la más usada y ustedes van a saber porque esas siempre dicen ahí en la parte de la información cuál es la técnica entonces mira aquí aquí dice central 24-2 y esas siempre van a tener como como una puntica que va como hacia la parte nasal del campo visual digamos que esa es una forma de diferenciarlas quitamos estos dibujitos que tienen así como esa parte esa parte como puntadita hacia la parte nasal del campo visual las otras que van a ver con frecuencia son 32 y 10-2 y esas las diferenciaciones 32 pues va a dar más periferia 10-2 es más central para un paciente que ya tenga un glaucoma avanzado en estas imágenes será alguien que ya tiene un glaucoma avanzado solo tiene un campo visual que está reducido a la parte central digamos que ahí lo que nos interesa es si en este me voy a inventar pero digamos si en este examen 32 la parte central solo la evalúan 9 punticos acá en el examen 10-2 esa misma parte central la están evaluando 12 puntos por ejemplo o 16 puntos entonces nos da más información cuando ya el glaucoma está avanzado se pasa muy avanzado se pasa a este tipo de examen estos los diferencian es porque son así redonditos y hay unos que se utilizan que son de un campo digamos que muy amplio que son los que son de 60 grados pero esos se utilizan en ocasiones para otro tipo de patologías no tanto para glaucoma listo que más preguntas tienen vi ahí en el chat que Germán puso una pregunta campimetría y perimetría si son sinónimos que más muchachos bueno parece que nada más ya con esto pues tienen una idea de cómo es que es la base de dónde sale todo esto del campo visual y es importante pues que entiendan de dónde viene pero lo más importante pues es que sepan cómo es la aplicación práctica y cómo se va a interpretar clave pues esos defectos típicos de glaucoma que nos mostró Tatiana al final y que se sepan pues como los nombres porque eso es algo que digamos que ustedes tienen que mencionar cuando estén viendo un campo visual que pronto les preguntan creo que en los exámenes de la residencia en alguno me preguntaron es como cuáles eran no sé el escotoma de Seidel cuál de estos es el escotoma de Seidel albacil qué más las otras estrategias también es bueno que sepan que existen digamos el swap pero en la práctica lo que yo he visto es que prácticamente todo el mundo hace 24 en algunos casos 32 y cuando ya están avanzados 10 con la estrategia que es cita cita fast usualmente o cita estándar que son digamos que las que hacen el campo visual un poquito más rápido y lo que yo he visto es que algunos de los especialistas en algún momento cuando salió la estrategia del swap como que de pronto tuvieron la fiebre y se usaba un poquito más el swap pero ahora ya no se está de pronto usando tanto yo pienso que dentro de las desventajas pues es que como es una técnica distinta y la mayoría de las que se van a hacer en el seguimiento son 24 dos digamos que entre dos técnicas distintas va a ser mucho más difícil hacer como comparaciones y eso de lo que nos habló Tatiana al principio que eran las pirimetrías que son las campimetrías que eran como kinéticas como dibujadas con una persona que se dedicaba a eso todo el mundo dice que era muy bonito que es un arte que es que es algo muy bonito que ayuda como a enseñar como va afectando el glaucoma el campo visual pero pues si ya es algo que está extinto veo que Germán tiene la mano levantada sí hola jame una preguntita es que además de ese 24 dos he visto que algunos también incluyen C 24 dos C 24 dos ¿qué? C o sea después de después del dos incluyen la letra C no sé si eso tiene una implicación o algo no ni idea me corchas no la no he visto esa no no he visto espérate buscamos a ver de pronto podría ser computarizado estoy aquí buscando y podría ser esa una letra como para computarizado a veces lo van a encontrar también que lo describen como CBC que es campo visual computarizado pues eso es lo que se me ocurre listo gracias bueno muchachos ¿alguna otra pregunta? de mi parte no muchas gracias a Tati y a el doctor Jaime por acompañarnos listo no me tienen que decir doctor acá me pueden decir Jaime no más de ustedes muchachos bueno muchachos entonces gracias Tatiana tu revisión estuvo muy completa y creo que estos repasos siempre son buenos buenos tenerlos en cuenta y buenos para como para este tipo de patologías en glaucoma lo que más van a estar manejando son campos visuales y OCTs tomografía óptica coherente junto pues con el examen clínico del paciente claro y ya otra cosa que les iba a decir que me acuerdo de pronto otra de las razones por la que no se está usando ahorita tanto el SWAP es por el desarrollo de la OCT y por lo precisa que es al evaluar cómo está la capa de fibras nerviosas y la de células ganglionarias y en muchos casos puede empezar a detectar cambios antes de que esos cambios se manifiesten como escotomas en el campo visual entonces uno de los puntos importantes es más o menos tener una idea de cómo interpretar ese campo visual pero correlacionarlo con todo lo demás que tengan en el paciente entonces con la presión con cómo se visualiza el nervio óptico y con el OCT entonces si en el OCT hay un defecto en la capa de fibras nerviosas digamos que sea superior como de forma arqueada eso en el campo visual se va a traducir como un defecto arqueado inferior entonces si ustedes ven un paciente que antes no tenía nada y que en el campo visual tiene un defecto arqueado inferior y en la OCT un adelgazamiento en forma arqueada superior digamos que ya hay mucho más sospecha esto realmente es daño de glaucoma porque ahí son dos exámenes que están coincidiendo digamos con los hallazgos para ese deseo bueno muchachos entonces les deseo buena noche y que descanse igualmente muchas gracias chao gracias 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 gracias